Muy buenas a todos, soy Miguel, bienvenidos a Pobre en Revolución, bienvenidos a Brasil, bienvenidos a los últimos episodios, nada más denme un momento para responder un mensaje, porque estoy comprando los boletos de Agustín Laje aquí en Monterrey, colonia, ok, municipio, Monterrey, bueno, ahora sí, listo, estoy comprando, estoy pidiendo los boletos de Agustín Laje para Monterrey, y bueno, estuve viendo, bueno, estaba diciendo hace unos momentos que va a ser de los últimos episodios de Venezuela, de Brasil, porque sencillamente creo que llegamos, depende de qué pasen estos episodios, vamos a tener unos episodios muy muy movidos, que van a ser operaciones directas, invadiremos en su totalidad Uruguay, comenzaremos la operación, este, no sé, comenzaremos, yo que sé, la verdad, comenzaremos la operación, Amazonas, no sé, operación Amazonas, que tiene por objetivo fundamental reunificarnos con el Uruguay, así que vamos a ir directo hasta Montevideo, donde entraremos, vamos a la ciudad, marcaremos un avance, y marcaremos un avance, vamos, rumbo a la capital, así que empezaremos ahí, y también nos involucraremos en el conflicto venezolano, apoyando a los Estados Unidos, conflicto principal, Estados Unidos, y entré en guerra y atacar a uno de los bandos en conflicto, en caso, atacaremos Venezuela, y vamos a comenzar operaciones dentro de Venezuela, con algunos pequeños contingentes, que nos permitan comenzar operaciones, vamos a quitar la pausa, Brasil le declara la guerra a Venezuela, Venezuela, comienza la operación Redentor, para liberar a Venezuela de sus oprimidos enemigos, que obviamente los enemigos venezolanos son el mismo gobierno venezolano, nos sumamos a la alianza con Estados Unidos, y anunciamos una reunión bilateral entre Nick McGolder, nuevo presidente de los Estados Unidos, y J. Bolsonarov, esto porque obviamente nos ponen un eje en el cual podríamos mantener una alianza duple, perdón por tararear, ahí está tantito desconectado, una alianza duple, que estaría nada mal, la verdad, sería una alianza por lo mucho, muy interesante, vamos a fijar un pequeño blanco aquí, o no, 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 vamos a dejarnos aquí, eso sí, el ejército debe rearmarse en este momento, compra urgente de misiles, vamos a autorizar la compra de una gran cantidad de misiles, liberación de manifestantes, un tratado de paz con Venezuela, venga ya, ¿qué es esto? Pagar por Venezuela a Brasil, Venezuela quiere que nos pague, es que, es que estoy por, si esta guerra pinta lo que parece que es, estaría por, por decirles a los venezolanos que nanay, que yo me encargo, que yo los reviento la boca, vamos, a reventar igual, esos tanques, y esos no creo que sean necesarios ni reventarlos, la verdad, esos elementos que están ahí, efectivamente, ¿cuántos me quedan? vamos a lanzar un pequeño disparo a esos, no representa ningún, ninguna amenaza, ah, algún que otro tontería, ¿dónde tengo? los tengo creo que en Río, sin duda, aquí están, vamos a pedir a nuestras faragatas, que se hagan con el puerto de Colonia, para intensificar el dominio sobre Uruguay, mientras tanto, pues, yo creo que podríamos, y la IA está haciendo tonterías, la IA está haciendo tonterías, que no me gustan, ni me parecen lo mejor, incursión de tropas de Uruguay, es inaceptable la violación, eso no me importa, esas fuerzas militares, no me interesa, la verdad, el tema de que Uruguay, está invadiendo mi territorio, porque sencillamente, pues, no va a ser, nada, tengo 300 tanques, para repeler, son 7000, incursión de tropas, conflicto, ruptura de relaciones diplomáticas, incursión de tropas uruguayas, vamos a obligar a este, que vaya hacia acá, podríamos, uy, 53, uy, 53, fin de levantamiento en Arcahu, perfecto, vamos a hacer esto, a ver, primero, revientame, eso está, mucho más cerca, la guerra, Uruguay, le acaba de declarar la guerra, al Brasil, lo cual, me pone, no tenso, pero si me pone una, situación, no podría llamarla de alarma, la verdad, comandos, helicópteros, donde tengo los casas, acá, en Nápoles, vamos a destinar solamente, 15 casas, para reasignarlos, a la zona fronteriza, en, en Florianópolis, que se hagan cargo de esa zona, podríamos derribar, sin problema, estos, estos, helicópteros, perfecto, vamos a ver si podemos llegar hasta allí, con el 7000, vamos a pedir a estos que le den la vuelta, 300, 300 contra 3, no, ley al culto de la personalidad, vibración de manifestantes, derechos humanos, felicismo, desmantelamiento del grupo terrorista, los comunistas, los pacifistas, vamos a, aquí a hacer una incursión, televisada, y vamos a anunciar, en materia de vivienda, yo creo que otras, 100 mil, otras 10 mil propiedades, que se van, otras 20 mil es más, 20 mil propiedades, que serán restauradas, por el gobierno brasileño, en, los meses venideros, en el mes venido, y tema de mujeres, podríamos, hacer algún, regular concepción, no está bien, dar un poquito más, de presupuesto, a esto, para mejorar, un poco la condición, sentadas, contra la seguridad, estrategia ofensiva, brasil, le declara la guerra, uruguay, no sé, que reventaron, creo que reventaron, los, si estoy en lo correcto, reventaron, sentada, la unión, vamos a intentar, vamos a intentar tomar esto, no hay nadie, en esa base militar, así que no debería, suponer ningún problema, vamos a reventar, a estos más, y con ello, creo que a Uruguay, le quedan, 18 mil, perfecto, vamos a tomar, Montevideo, y entraremos, por, por esto, que es lo más cercano, a la casa presidencial, vamos a, a tomar, malos pensamientos, ánimos, no sé, Uruguay como usted, Uruguay está devastada, le quedan 10 mil hombres, España entre conflicto, con los Países Bajos, atención, que eso puede ser una, escalada, informe de la guerra, con Venezuela, exclusión del, CPI, Uruguay en nuestra contra, en, tenemos una ventaja neta, si, va a haber una, ventaja neta, porque hablamos de que, Estados Unidos, está con nosotros, pero, hay que analizarlo, vamos a reunirnos, con algunos, dirigentes, sindicales, que sean aliados, principalmente, para, ir controlando, las disidencias, igualmente, iremos incrementando el salario, los salarios, paulatinamente, salarios de educadores, vamos a darles, un pequeño, boost, que espero, podamos ir, recuperando, recuperándolo, pronto, vamos a acabar, con esos casas, ahí, tú haces, estar quieto, y le disparas directamente a este, perfecto, contra 300, no, es que no aguanta nada, estamos tomando, la batalla de Santa María, atención, esto donde es, en Venezuela, supongo yo, no, es en, es en casa, que se me están colando, ay, que se me están colando, estos, que se me están colando, los, solo me quedan 2000 misiles, venga, que se me están colando, los, 200, vamos a reforzar, Santa María, con tropas extras, que defiendan esa ciudad, que puedan ir, eh, retomando, 500, perfecto, con eso, tendrá, la ciudad, para resistir, un poquito más, perfecto, tú, ve a tomar, ve a tomar la base, directamente, estamos tomando, la ciudad de la costa, cuidadito ahí, que son 6 navegadores, y la reunión con, MacCollen, muy amable, contrato comercial, de venta, de venta de qué, de algodón, produzco, consumo, podrá venderle, un millón de piezas de algodón, a 3 mil, a 4 mil, a 4 mil, 100, a 3 mil, a 3 mil, 360, ok, y para cerrar números, te lo bajo, a un millón 30 mil, perfecto, ahora, a ver, tú y yo estamos en una guerra, tú y yo estamos del mismo lado, es que es en serio, Magolen, Estados Unidos, date cuenta, yo creo que sencillamente, es por el tema de Rusia, yo creo que si no tuviera, a Rusia, otro gallo, me encantaría, tenemos una base, en Ciudad Costa, vamos, a retomar, la, ¿dónde está mi, sentada, los manifestantes, la sentada comienza a sofocarse, perfecto, el ejército enemigo está desbandado, es que a ver, ni siquiera, ni, es que ni siquiera le estoy poniendo atención a Venezuela, la verdad, es que claro, ahí está la IA jugando, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, 430.000, todo voy avanzando ahí, ¡huelga! ¿Huelga? ¿Es en serio? ¿Huelga? ¿Y esto por qué? ¿Es que huelga por qué? Ni siquiera, ni siquiera me han dado información del, del incendio, no hay motivos para que se hayan levantado, vamos a reventar a este, sencillo, sentada, solicitud de admisión, no, un objetivo ministerial, está bien, 81 elementos, me la suda, reunión con el síndico este, con, gracias, no me da ya, gracias, ahora viene mi impulso, de acuerdo, y listo, y, los tanques se vayan a, a tomar esto, puntos, pelota, no sé ni cómo la batalla en Montevideo, perfectamente puede estar en un desequilibrio total, uy, 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 yo creo que, a ver, los tanques estos, vamos a mandarlos, a que auxilien, la batalla en Montevideo, hay un convoy de refugiados, de, 700.000 hombres, no es mucho, la verdad, maté en Montevideo, incendio forestal, la población afectada por la catástrofe, se encuentra en una grave situación de precariedad, cuánto papu, la mayoría perdió mucho o casi todo, y reclaman ayuda al estado, para satisfacer sus necesidades básicas, entonces, dígame, qué presupuesto desea conceder, para la indemnización de las víctimas, y la reconstrucción de las zonas siniestradas, 2.000 millones, punto pelota, el movimiento parece, bien, bien, las dos sentadas se van a desestimar, tenemos por aquí 100 elementos del ejército, que vamos a empezar a, a proteger, no, yo controla el ejército, cállense, yo controla el ejército, ataque de Brasil en Río Grande Sur, formación de un contingente, no hay formación de ningún contingente, mi pregunta es por qué ahí no entran, si ahí están entrando más, bien, de 100 en 100, cuidadito ahí, cuidadito ahí, porque podría causarme, muchos problemas, vamos a traer otro contingente, adicional, o sea, cómo puede ser esto, simplemente avanza, mata y elimina 2.000, 2.000, es que estos, están muy chetados estos hombres, con mu... sí, no, de verdad, no me gusta, de acuerdo, vamos a cambiar la estrategia, vamos a cambiar la estrategia, vamos a cambiar, vamos a retirarnos, de Montevideo, vamos a tomar todas las tropas, y vamos a retirarnos, hacia el norte, mientras tanto, que vayan avanzando por aquí, vamos a intentar, conseguir, que salgan las tropas, de la ciudad, y enfrentarnos en el campo, tienen, bastantitos hombres aún, nuestras, ok, mi, y mi satélite, me destruyeron mi satélite, hijo de su puta madre, es muy amigable, poder, bien, ocupo algo, para que hable bien de mi, punto, vamos a ver, si podemos obligar, a las fuerzas, que quedan, de Uruguay, que son un buen contingente, son 10.000 soldados, puedan, este, encargarse ahí, de la situación, Argentina, tenemos una ventaja neta, sobre la, si claro, eso no lo dudo, intento de eliminación, no, claro que no, venga, a ver, trabajo, vamos a seguir, ahí con nuestra política, wow, déficit de 2,6, a que se fue el déficit, de 2,6, mmm, no quiero incrementar, el salario mínimo, me lo juro, pero hay que incrementarlo, vamos a incrementarlo, 20 dólares más, para evitar, que el país, se me vaya de las manos, la gente, siga perdiendo, su poder adquisitivo, que tampoco es un, objetivo, de esta, administración, que tiene, Jair Bolsonaro, el endeudamiento, baja, al 62%, oiga, hemos bajado, hemos bajado la deuda, una cantidad, bastante histórica, de casi 90%, a casi 60%, vamos a hablar, de reducciones de deuda, muy, muy bestias, lo que quiero revisar, es el tema, del por qué, se me fue, al garete, todo, ahí están saliendo, tropas, ahí van tanques, vamos, liberación de Santa María, nuestros chicos, lo han hecho bien, perfecto, vamos, a reincorporarnos, social, finanzas públicas, a ver, sí, por qué, se me fue el garete, la finanza pública, vamos a quitar esto, y esto está interesante, a lo mejor, tengo que firmar alguna, paz, ya, o a lo mejor, probablemente, sea la huelga, 46.000 hombres, no, vamos, vamos a hablar con el interlocutor, lo siento, pero, si, ya te he indemnizado, no sé qué es lo que estás esperando, vamos a firmar una paz con, con Venezuela, vamos a proponerle 5.000, 5.000 millones, 5.000 millones, no sé si podemos ahorcar con 50.000 millones, por dos años, vamos a ordenar, a estas divisiones, que se retraigan, no quiero divisiones, que están muriendo en el frente, de maneras estúpidas, me interesa tener un frente estúpido, podemos encontrar la paz con Brasil, digo, con Venezuela, informe de la guerra con Uruguay, el ejército enemigo, Slovenia, ahí va un fuerte contingente, vamos a intentar, reventarle, vamos a Ciudad de la Costa, ahí a tomar ese, ese reducto, con esto quedarían cerca de, 5.000, la, bueno, ahí queda, Jair Bolsonaro, a ver, la verdad, yo sabía que iba a pasar esto, sabía que entré en guerra, ponle que a lo mejor no, no entré en guerra, en los dos frentes, la vez pasada, pero si entré en guerra, en el frente venezolano, esa era mi, mi prioridad, conseguirlo, tenía muy baja popularidad, 19%, se fue a la economía, por los mismos algoritmos del juego, yo creo que es un, una forma interesante de verlo, voy a ser sincero, y lo dije al inicio, me estaba ya cansando de Brasil, muy, muy tedioso, muy lo mismo, muy esto, y quiero, quería hacer un cambio, así que, vamos a dejar aquí, la serie de Brasil, no voy a decir que este es el final, porque no, no es un final real, no es un final justo, sino es un final, pues que, varía, por el tema, mismo, que, 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 que involucramos, de momento, la serie con Vox sigue, la serie con Brasil, va a tomarse un descanso, pero puede regresar, más adelante, no lo dudo, la serie con, Turquía, Imperio Otomano, está muy interesante, pero, hay unos detallitos ahí, que verán, en los episodios, si no es que la semana pasada, ya lo vieron, lo van a ver esta semana, y los, episodios, subsecuentes, un detallito, con el tema, de la invasión a Siria, que, pues, podría, ponerse delicado, así que, los dejo de momento, este, los dejo de momento, voy a, a, a verlo, y pues nos vemos, en el siguiente episodio, hasta el próximo, adiós. un, 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 dejo de momento, y, un, dejo, y, y, que, Gracias.